El encuentro viene a hacer un trabajo en cuanto a cómo el mercado y la nueva economía hace frente a la inequidad y a la crisis climática. Por eso te hacía también esta introducción de por qué ha sido elegido Mendoza, por todas estas características y este trabajo sistémico que se viene haciendo. Y van a venir gente de más de 35 países del mundo, van a pasar más de 3.000 personas y ha sido un trabajo en el cual el proceso que se ha hecho durante estos 6 meses ha preparado el territorio para recibir, o el terreno y el ecosistema, para recibir a todas estas personas en lo cual el objetivo va a ser cómo la economía hace frente a la inequidad y a la crisis climática. Temas que tenemos que abordar ya y que qué bueno que nada más no se aborde de los lugares que tú te contabas, de la academia, del sector público, de las organizaciones sociales, sino también del sector privado y de esta nueva economía. Va a ser del 10 al 13 de septiembre en el espacio de las naves, en la nave Uncudo y en la nave cultural, dando tallero al ecosistema emprendedor, a organizaciones sociales, a la academia con la maestría de responsabilidad social y desarrollo sostenible, como también una charla magistral de Otto Scharmer, que ha sido varias veces seleccionado el mejor profesor del mundo, que viene del MIT, a donde estamos trabajando fuertemente en su teoría, que es la teoría U. Eso va a ser el día 10, apuntado para 800 mendocinos, también en el mismo espacio, y el día 11 ya se le da comienzo al Congreso o al encuentro formal, que termina el día 13 en la nave, con un festival de innovación social, que va a ser el brazo ciudadano, a donde se va a celebrar, de alguna manera, el impacto y vamos a poder compartir con toda la ciudadanía lo trabajado durante esos tres días.